Bien, vamos a ver cómo podemos utilizar los Reels en Instagram. Nos vamos a nuestro perfil de Instagram, nos vamos aquí donde pone más y nos vamos a Reels. Aquí vemos las opciones que tenemos, podemos elegir la duración, por ejemplo, nos da solo dos opciones que son o 15 segundos o 30 segundos de vídeo. Luego aquí es donde podemos elegir la música que queramos, nos da un montón de opciones según el género musical y también podemos buscar la canción que queremos utilizar si es que tenemos alguna específica. Otra cosa es que también podemos aquí tocar las canciones, ver si nos gusta y también podemos guardarlas como favoritos para así cuando queramos hacer otro vídeo simplemente pues ya lo tenemos a mano. Yo por ejemplo voy a seleccionar una cualquiera para hacer el vídeo. A ver ahora qué parte queremos, lo ideal pues nos pone aquí los puntos que es donde está la canción. Si nos gusta pues entonces lo dejamos, si no le damos aquí seguimos moviendo y otra cosa que podemos hacer es que si no nos gusta la canción aquí arriba le damos a cambiar y elegimos la canción que queramos de nuevo. Si no le damos a listo y ya está. ¿Vale? Bueno yo le voy a poner la canción, ahora se me ha ido. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Entonces cuando yo le dé a grabar empezará a grabar desde ahí la canción. Otra cosa es que podemos elegir la velocidad. Si nos vamos aquí vemos la velocidad si queremos que vaya más rápido o más lento. ¿Vale? Yo lo voy a dejar en normal. Otra cosa es que tenemos los efectos. ¿Vale? Los típicos filtros de Instagram. ¿Vale? Que podemos elegir de acuerdo al que más nos guste. Si no pues lo quitamos. ¿Vale? Aquí esto es nada más para el tema de embellecer, ¿no? La textura. ¿Qué textura queremos que tenga? Y aquí es el cronómetro. Por ejemplo, si esto sirve más para transiciones. Si yo lo que quiero es hacer una transición de 10 segundos, pues aquí voy a marcar 10 segundos. Le voy a dar a fijar el temporizador. Y cuando yo le dé a grabar, esto lo que hará es que grabará hasta los 10 segundos y automáticamente la canción y el vídeo pararán. El resto de los 30 segundos, o sea los 20 segundos que me quedan, pues yo tendré tiempo de hacer el cambio que quiera hacer y luego volver al temporizador. Darle a grabar desde ahí y ya entonces ya tendré mi vídeo completo. Esto sirve solo para cuando queremos hacer transiciones. ¿Vale? Entonces ahí le daríamos a grabar y una vez estuviera listo, pues ya lo tendríamos. Vamos a hacer el ejemplo. Bueno, como veis se ha parado automáticamente. Y aquí me quedan pues los 20 segundos aún. Que pueda aprovechar pues para ponerle otra cosa, cambiarle el filtro, lo que quiera. Si yo quiero este vídeo y lo quiero y así, pues me voy a ir aquí. Esto es para volver atrás y que la grabación que acabamos de hacer se borre. Aquí es para volver a grabar esos 20 segundos haciéndole los nuevos cambios. ¿Vale? Luego tenemos esto que es para alinearlo. Por ejemplo, cuando hacemos transiciones. Normalmente si hacemos unas transiciones de nosotros mismos haciendo cambios. Pues entonces nos permite ver, como veis, la posición en la que me quedó el otro vídeo. Entonces cuando yo vuelva a darle aquí, a grabar con esto, podré que cuando grabe el vídeo lo que hará es que pues no se notará que ha habido un cambio. Que no me he movido y se verá pues mucho más directo, más natural. ¿Vale? Ahora le voy a quitar esto. Una vez que he terminado con mi vídeo, pues le damos aquí. Aquí, aquí pues podemos ponerle los emoticonos. Podemos escribir lo que hagamos y lo sacamos de aquí. ¿Vale? Podemos hacer la edición normal de Instagram, ponerle stickers, escribir, dibujar, lo que queramos. Luego aquí, cuando le damos de nuevo a la flechita, pues nos da ya la opción de compartir. ¿Vale? Yo puedo dar compartir también en las noticias. Que directamente también me lo mostrará en las historias de Instagram. ¿Vale? Y puedo subirlo como Reels o como una historia. ¿Vale? Y aquí pues puedo escribir un texto y elegir también la portada que quiero del vídeo. Es nada más coger y arrastrar pues la parte que más nos ha gustado del vídeo y se la ponemos. O añadir desde la galería otra portada. Si ya está, pues le damos a listo. Si no, pues volvemos y ya está. Y escribimos lo que queremos y le damos a compartir. Y si es que hemos hecho el vídeo pero no nos ha acabado de convencer y le queremos pues añadir más cosas. O hacerle algunos cambios. O es que estamos esperando a tener una idea nueva para añadirle. Pues directamente lo guardamos como borrador. Y quedará guardado en Instagram pero no se compartirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!